Vienes, vienes y te vas 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 ¡Bravo! Nos toca hacerlo así, nos toca hacerlo así porque hay una latencia grande Hay una latencia, ¿cuándo será que vamos a poder cantar ya online sin tanto retardo? Pero bueno, ay qué bonito, qué bonito poder hacerlo así en lento Un crecimiento y una oportunidad de aprender algo siempre de los amigos Y con esta canción, pues no solamente con esta canción Yo creo que siempre he estado como queriendo evolucionar y haciendo cosas nuevas Yo empecé con la balada, con una canción que me gusta muchísimo Que se llama Pienso en ti, que es una canción que solo digo que me la siguen pidiendo para que la ganen los escenarios Pero luego pensé justamente en basarme un poco más hacia lo que yo hacía hace mucho tiempo que era la parte tropical Que me gusta muchísimo, y fue cuando empecé a hacer como que la fusión entre el vallenato Y lo que estaba un poco en tendencia que era lo urbano Y así le metí la corredilla, le metí a un instrumento de vallenatos También me daba como licencia de hacer diferentes géneros Igual, ahorita Gerardo también la genera porque yo he escuchado que Gerardo también Se abre, no solamente la cumbia, sino yo también he escuchado a Gerardo Morán cantando bachata O sea, nos parecemos mucho en ese tema de dar una licencia de cantar lo que queremos hacer Siempre como que pensando un poco en reinventarse Y ya con esta canción creo que puedes ver un poco también la parte Yo diría un poco más, no sé cómo llamarle Cómo se le podría llamar a esta forma de cantar como con más sentimiento Y me pongo mucho en el tema de cantar porque Gerardo lo hace de una manera espectacular Poder llegar a la gente Le cogí como que el ¡Ay, ya no quiero verme contigo! Yo decía, pero Gerardo está llorando en la canción, por Dios Entonces es muy bacán, ¿no? Siempre aprender Esa es mi respuesta, ya Gerardo les contará su historia también Gerardo Sí, definitivamente cada trabajo, cada feed Uno aprende, uno aprende del amigo, del compañero Esto es una gran experiencia también para mí, aprendizaje En todos los sentidos En todos los sentidos Una parte del arreglo, una parte interpretativa Y bueno, sí, lo que acaba de decir Jonathan Yo creo que todas las canciones, si las ponemos así como que más lloriqueaditas, digo yo Es como que tiene un poquito más de pegue porque generalmente los ecuatorianos, colombianos, peruanos, colombianos Tenemos casi la misma indiosincrasia, la misma cultura musical Y nos gusta ser así como muy sentimental Entonces esto, pues creo que fue espectacular escoger una canción que tiene mucho sentimiento Un tema espectacular y como dije yo aprendí mucho de Jonathan en esta canción Es ver que es muy versátil, tiene una facilidad para agarrar voces, para hacer un contrato o para hacer una octava Eso también a uno le obliga, como que le motiva, le obliga a poder ver bien también Y bueno, yo contento de haber hecho esta función con Jonathan Esperamos que todos los medios a nivel, todos los lugares del Ecuador, del mundo entero Les busquen, nos ayuden a difundir Porque definitivamente ustedes son una parte importantísima de los artistas Nosotros podemos poner ahí en la palestra muchas cosas Pero hay que dárselas a conocer para que pueda consumir el público Para que pueda conocer la gente Y pues eso solamente se lo hace a través de los medios de comunicación Que siempre hay estado pues para colaborarnos, para apoyarnos Les mandamos un fuerte abrazo porque sabemos que lo harán Muchísimas gracias La pregunta es que si nos apoyan a nosotros Claro, ustedes creen que vale la pena invertir si no hay apoyo Siempre escucho eso a las personas que dicen eso Pues mira, yo hablo de lo que me ha pasado a mí Hasta el sol de hoy he recibido apoyo de todo el mundo No ha habido un medio de comunicación que a mí me haya cerrado las puertas O que me haya dicho no Gracias a Dios, gracias a Dios No sé, yo creo que depende mucho Mira, una carrera musical es muy difícil Y a veces uno cree que el hacer una canción O el cantar bien O el tener el dinero O el tener la pinta Lo que sea Es solamente eso y ya Es un conjunto de cosas que te hacen artista Y eso te lleva a llegarle al corazón de la gente A que la gente diga Mira, apoyemos a gente más Que este más está haciendo las cosas bien Entonces, eso es lo que yo te puedo decir Y el maestro Gerardo Morán Debe tener también su experiencia Maestro Así es, mi querido Jonathan Yo llevo profesionalmente ya casi 35 años Y lo único que puedo decir es que he recibido cariño, apoyo de todo lugar Al inicio, cuando yo empezaba Era como restringido el tema para los artistas populares Solo se sonaba en amplitud modular En radios AM, canales de extensión no había Pero todo esto ha venido evolucionando Ha venido cambiando Y imagínate que tengo el gusto De que un canal tan grande como el Coaviza Haya hecho la serie del más querido Gerardo Morán Y de un personaje viviente Porque se hizo de Julio Jaramillo Se hizo de Char También recién Pero ya no están con nosotros Entonces, yo he recibido el apoyo De los medios de comunicación Que a veces nos ha tocado a los artistas ser productores Ser promotores Ser vendedores Si es verdad Si es verdad Pero yo no me arrepiento Yo no me arrepiento Lo volvería a hacer Porque el ver el cariño El reconocimiento Y poder subsistir Con algo que a ti te encanta Y que sea tu trabajo Eso es una bendición Eso es increíble Mira que yo llevo 35 años viviendo de la música Yo no he trabajado con otra cosa que no sea hacer música Y no me acuerdo Me he ido bien Entonces es porque he recibido apoyo Primero De los medios de comunicación Que han promocionado mi música Y segundo Del consumidor Que es el público Bueno, vamos con un pedacito de Vamos, dale, dale De una Allá no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy muy triste Lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas Luego te olvidas Un día me amas Luego te olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vaya yo la paz Hoy ya no quiero verme contigo Vienes, vienes y te vas No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz Lejos de ti No sé si soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Muchísimas gracias Gracias a todos Amigos de Dios de España por haber venido A todos los que se vieron visitas Gracias